La económica tiene que partir de los negocios locales, de la microeconomía, de los negocios familiares. Lo primero que vamos a hacer a partir del 1 de octubre, estaremos enviando una iniciativa al Pleno del Ayuntamiento para que después vaya al Congreso del Estado de Jalisco y modificar la Ley de Ingresos a fin de que se puedan exentar los pagos para todos los mercados, tianguis y todos los giros A, que son desde una tienda de abarrotes, un salón de belleza, una papelería, una carnicería, para que no paguen impuestos municipales hasta en tanto la recuperación económica se pueda dar. Asimismo, créditos blandos, sin intereses, seis meses de gracia, 50 mil pesos para estos pequeños negocios, ya sea para que paguen las deudas que tienen o bien que quieran iniciar un nuevo negocio. Adicionalmente a ello, programas de emprendimiento basados en los jóvenes, orientados a la ciencia, innovación y tecnología. Programas de emprendimiento para mujeres, como los programas hechos por mujeres a través de los talleres municipales o para mujeres que quieran crecer sus propias empresas. La violencia de género, vamos a emprender distintos programas exitosos, que hoy son ejemplo a nivel nacional y que nacieron en Zapopan, por ejemplo, Pulso de Vida, este sistema por el cual las mujeres pueden oprimir un botón de emergencia, se geolocaliza, la patrulla tiene que llegar en un protocolo máximo de seis minutos para atenderla, fortalecer la unidad de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, la UAVI desde la Comisaría de Seguridad y fortalecer los cursos de mujer segura. Un apoyo económico, como también lo hicimos en Zapopan, para las mujeres a fin de que puedan liberarse de sus violentadores, dándoles independencia económica a través de un subsidio de 10 mil pesos mensuales para que puedan pagar su renta, sus alimentos, mientras se liberan de ese agresor. Adicionalmente, un seguimiento psicológico desde el DIF para las mujeres, pero también para sus hijos que son víctimas de esta violencia. La migración atendida desde una perspectiva de derechos humanos, capacitación para la policía en materia de derechos humanos, tratamiento de las adicciones para estas personas y una reinserción social a través de oportunidades. Y un trabajo conjunto con los colectivos, las asociaciones civiles y las universidades que tienen mucha experiencia en el manejo de la migración. Tal es el caso de FM4, con quien hemos estado trabajando y lo seguiremos haciendo. Y por supuesto, también una unidad de atención a víctimas de familias desaparecidas en atención jurídica y tratamiento psicológico.